¿Cómo te robaron? O sea, sin dar muchos detalles, ¿te arrancharon algo o te golpearon o te enseñaron un arma? ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Si yo te robo la cartera, ahí no hay la visa U. Pero si te robo la cartera y te pego y te hago daño, entonces ahí sí tal vez tengamos la visa U. Voy a sacar esto. Y puede ser que ganes, como también puede ser que si no sabes hacerlo bien, no vas a ganar y terminas en deportación. ¿Y tus abuelitos están vivos o no? ¿Viven aquí o no? Todo esto se tiene que preguntar porque es relevante. Ya, te voy a contar lo que pasa. ¿Tú creciste aquí? ¿Te hablas inglés? Sí, sí. Ok, eso es increíble. A ver, vamos a tener que hablar en español porque si no, algunas personas no van a entender. Pero bueno, obviamente con la situación que está pasando Ecuador, muchos están aplicando asilo. Si mueven las cámaras, si mueven las cámaras. Así se me ve, porque a veces los ponen muy lejos, no muy cerca, porque ya las arrugas empiezan a salir. ¿Y por qué? Porque ellos están diciendo ya no puedo regresar a mi país. O sea, eso es un peligro regresar a los ecuatorianos que quieran pedir asilo, porque sé que muchos lo están haciendo. Yo ya me di, ya vi los números. Muchísima gente dice yo no voy a regresar a Ecuador, voy a pedir asilo, me dan un permiso de trabajo. Cuando empecé no había arrugas, ahora veo los videos, aunque estaba más gordito antes, pero bueno. Pero estoy empezando a pensar que mientras más se acerca el día de las elecciones, menos probabilidad de que den un beneficio migratorio a las personas. Y sí siento que nosotros vamos a hacer las cosas distinto, completamente diferente. Ya lo, eso es aburridísimo. Me pongo a ver los otros videos de que sí, los requisitos para ser ciudadano. Uno, dos, Dios mío, me duermo.